La imagen de Jesús de Nazareno es la segunda más venerada por los creyentes en la procesión de Viernes Santo. Para este año, se vestirá con una túnica color lila con bordados de oro, misma que se colocó en el 2013. Lo anterior lo informó José Francisco Pérez Analco, hermano mayor de la Cufradía de Jesús de Nazareno, quien precisó que será el Marte Santo cuando se bajará la imagen para prepararla y vestirla. Pues mire, tiene muchas túnicas que fueron donadas por hermanos años atrás y ahorita va a sacar una túnica en color lila con bordados de oro. Y lo deciden porque dicen, pues ahora le toca a esta o cómo llegan a esta determinación. Sí, mire, pues tiene varios vestidos. Este año no va a estrenar el señor. Agrego que las túnicas son donadas por las personas y hasta el momento cuentan con 28. Esto desde 1992. Los hermanos van a portear las imágenes. Tanto Jesús de Nazareno como el señor de la Maravilla van a ser 40 hermanos por cada imagen. Y con relación a la preparación espiritual, el comité de la procesión nos pide esa situación, que nos preparemos espiritualmente, no nada más físicamente. Entonces nuestro capellán, el padre José Luis Bautista, es el que nos va a impartir un retiro. A su vez, Guadalupe, quien participa en la Cufradía de Jesús de Nazareno, indicó que la fe la llamó para estar en este grupo. Y por ello, ahora le dedica tiempo a Cristo. Acción que le dio grandes bendiciones, como es tener una bonita familia y un buen trabajo. Pues la preparación inicia desde el miércoles de ceniza con la paresma. Todo es una preparación espiritual. También dentro de nuestro grupo, pues hay personas como el doctor Javier que nos preparan con pláticas. Con imágenes de Adrián Rodríguez. Para Telediario Puebla, Angélica Tenagua.